Muy bien, tenemos a nuestro crítico de cine, Alejandro Ríos. Mi mujer me reañó la vez pasada y me dijo, no, porque es tu seguidora, y me dijo, no dejaste hablar a Alejandro, así que mira, por favor. Cuéntame, que no vi la premiación o la nominación de los Oscars. No, es la nominación, o sea, el día 12 de marzo es la ceremonia número 95, lo cual habla del prestigio y las contradicciones que tiene este premio. Por supuesto que para nosotros, los cubanos, y yo diría para los hispanos en general, el hecho de que Ana de Armas esté nominada ya es algo realmente importante. Hay dos figuras de la misma categoría, Elvis por un lado, que también está nominado, el muchacho Austin Butler, y Ana de Armas. Los dos han levantado controversia. Unos dicen que el Elvis que él hace es un poquito flojo, un poco afeminado. Yo no creo eso, a mí me parece que es un... Son versiones, no es Marilyn, no es Elvis, son versiones. Así que lo otro es que se suponía que iba a haber más figuras, porque a la academia la han castigado por ser muy blanca, como había un hashtag que decía Academy Too White. Y en este caso volvieron a hacer lo mismo. Hay una sola artista negra, Angela Bassett, por una película de superheroína. Quedaron fuera dos películas que ellos suponían que iban a entrar y no entraron, que tenían que ver con el grupo de artistas negros tan influyentes. Las mujeres también como tal. Porque yo no sé por qué insisten en estos géneros y categorías. Yo creo que deben ser las mejores películas, los mejores directores. Interesante que en las 10 mejores películas entraron dos películas que son políticamente incorrectas. Una star que tiene que ver con una artista cancelada. Lo que dice políticamente incorrecta es que no está en la corriente... Que no está dentro de la corriente de cancelación que existe ahora, cancelación, wow, como se le dice. Y la otra es el Triangle of Sadness, que es de un sueco que es realmente una película extraordinaria. Se la recomiendo a los dos. América Latina entra en grande con Argentina en 1985 de Santiago Mitre. Y por supuesto el Pinocho de Guillermo del Toro también hay posibilidades. Esta sería, creo que lo hemos dicho otras veces, la tercera vez que Argentina aspira. Es uno de los grandes siglos latinoamericanos. Y pudiera ganarlo. Claro, hay una competencia dura. Sin novedad en el frente, curiosamente, está entre las 5 mejores películas extranjeras y entre las 10 mejores películas del año. Eso es algo que no pasaba 10 años atrás. No, pasó con Parásito. Pero digo que ahora pueden participar como... Han abierto, han abierto ese espectro. Porque lo que se refiere, esa categoría no es a que sea extranjera, sino dice película en lengua no inglesa. Fíjate que eso es lo que dicen... No, pero no, ahora le cambiaron. Ahora dicen película internacional. Ahora tiene esa otra categoría. Hay una cosa que quiero mencionar que a mí me parece de las más curiosas en esta obsesión que tienen con categorizar y cancelar. Y es que creo que fue el New York Times que se refirió a Ana de Armas como una artista de color. ¿De qué color será? ¿Azul, verde? A mí me parece que tiene un solo... Porque siguen cometiendo el error de creer que hay una raza hispana. Eso hemos aclarado aquí 100 veces. Cuando no hay una raza hispana, hay hispanos negros, hay hispanos chinos, hay hispanos blancos, hay hispanos... Los hispanos somos una comunidad cultural y lingüística. Bueno, y ella contradice totalmente la idea de la hispanidad como carmelita, porque ese es el color que quieren dar. Curiosamente, los asiáticos barrieron las nominaciones a los asiáticos, sustituyeron totalmente a la parte afroamericana en este caso. Hay Michelle Yeo. De hecho, la nominación a Mejor Actriz va a decidirse entre Cate Blanchett por Tarr y Michelle Yeo por esa película tan rara que se llama Todo en todas partes, todos a la vez. Que es de Metaverso, es una película de Metaverso. Qué bien, qué bien. Y a los jóvenes les gusta mucho. ¿Podemos ver algo de lo que...? ¿Cómo sucede? ¿Esta selección solo se publica o hay un evento? No, hay un evento. En este caso fueron dos actores bastante conocidos. Uno inglés y una muchacha que acaba de hacer una película que se llama Megan, que es sobre una muñeca que habla, que ha barrido. La hizo con cuatro kilos y ya lleva no se sabe cuánto dinero recaudado. Entonces, ellos dos... Creo que es el único día que los artistas se levantan temprano, porque en California es muy temprano y aquí es a las ocho de la mañana, pero allá yo creo que es un poco más. Allá tienen tres horas menos. Exacto. Entonces, es muy de madrugada. Es muy de madrugada. Entonces, se levantan y dan las noticias. ¿Pero tú nos trajiste algo? ¿Hay alguna imagen, algún sonido que podamos presentar, producción? Yo creo que de las películas de las cuales hemos hablado, por supuesto, está... No sé. ¿Tú tienes algún vaticinio? Yo no creo que... Desafortunadamente, yo no creo que nuestra compatriota vaya a ganar, porque están decidiendo entre la persona esta de origen asiático, de China, Michelle Yeo, y Cate Blanchett. O sea, ahí está la decisión. No creo que se vaya a mover para... Bueno, yo creo que a mucha gente en Miami no le va a molestar eso. Recuerde que Ana de Armas sigue siendo una lástima, porque es una gran actriz. Pero yo... Y su intervención en la película, que ha sido además demandada de la red avispa, donde además tiene un papel difamatorio de alguien que vive aquí en Miami. Curiosamente, el granma dio la noticia y se ocupó más de Ricardo Darín. Casi que se olvida de Ana de Armas. Fíjate la jugada. En la jugada, porque ya están como preocupados. En el hermano tuvo un problema en el aeropuerto, hubo una disputa. Ya están como preocupados. No están muy seguros de que ella sea una simpatizante. Yo no creo que sea simpatizante para nada. No, 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 pero... Pero no creo. O sea, ya ellos dieron la noticia y entonces Ricardo Darín es el que habla de que sin novedad en el frente puede ganarle a la Argentina. A 1985. A 1985. Que también está dentro de lo políticamente correcto. No hay, y tú lo has notado de Milada, por ejemplo, la fabulosa película checa sobre la represión de los comunistas en Checoslovaquia. ¿No hay una película que denuncia al comunismo de derecha? Bueno, le ganó... No, no escucho así. Le ganó a Gutiérrez Alea en el año 95. ¿Quién? Quemado por el sol. O sea, una película anti-stalinista es la que gana, afortunadamente. Porque se suponía incluso que Gutiérrez Alea tenía un discurso preparado donde abogaba por el fin del embargo. O sea, lo iban a utilizar, lamentablemente. Y no, afortunadamente, no ganó. No ganó y ganó la rusa, que era una gran película, una gran épica del anti-stalinismo. Bueno, nos vamos a ir en esta pausa con un pedacito de 1985. Tenemos tiempo para regresar porque cuando regresemos yo quiero hablar de la primera nominación al Oscar de un cubano realmente. Ya volvemos. Bueno, otra cosa que se han equivocado es en decir que Ana de Armas es la primera cubana o la primera persona nacida en Cuba que es nominada al Oscar. El primero probablemente haya sido el músico Ernesto Lecuona que en 1942 su canción Siempre en mi corazón traducida al inglés, ¿no? Sí, Always in my heart, así mismo. Fue nominada, fue la banda sonora de qué película. Por una película que se llama Bath in Beauty que no sé, habría que buscarla a ver si existe en YouTube Estás en mi corazón. En 1942. Bueno, y Andy García es nacido en Cuba, ¿no? No, pero ¿sabes un detalle de Estás en mi corazón? Sí. La letra es de Ernesto Montaner el padre de Carlos Alberto Montaner que compuso letras para muchas canciones importantes esta posiblemente la más famosa de todas. Con Estás en mi corazón que es como la conoce todo el mundo aunque se llama Siempre en mi corazón nos despedimos buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!